Y estas son cuatro veces en las que los idols del K-Pop salieron accidentalmente en las fotos de los fans. Algunas personas tienen suerte y se hacen una foto con los idols del K-Pop sin siquiera que se den cuenta. Aquí hay cuatro ocasiones en las que los idols del K-Pop salieron en las fotos de los fans. Uno, vi de BTS y Jungkook apareciendo en una foto de un ARMY. Un ARMY tuvo suerte ya que vi de BTS y Jungkook que estaban en el fondo de una de sus fotos. Cuando BTS regresó a Corea del Sur después de su exitoso concierto de Riyadh, Arabia Saudita, para la gira de Love Yourself, Speak Yourself, una mujer estaba posando para una foto y V y Jungkook estaban en la foto. Resultó que la mujer, Salwa Abulhadayel, era miembro del personal de BTS en Riyadh. Dos Nayeon de Twice aparecen en la foto de un extraño. Nayeon de Twice una vez hizo una aparición de sorpresa en la foto de un extraño. Un internauta publicó una foto. Al fondo se vio Nayeon. Muchos encontraron divertida la expresión facial de sorpresa de Nayeon. Tres, Sehun y Suho de Exo apareciendo en la foto de un turista. Sehun y Suho de Exo aparecieron en la foto de un turista. Oh my god, otra vez. El turista tomó una foto y había muchas cosas de fondo. Los internautas con ojo de águila se acercaron y notaron que dos de las personas en el fondo eran Suho y Sehun. Cuatro, ARMY de BTS haciendo una aparición sorpresa. Un usuario de Twitter llamado Tete Steers estaba revisando las fotos cuando ella y su madre estaban de vacaciones en Cappenagüe y vio a RM en el fondo de una foto. Mientras estaba en un paseo en barco tomó una foto con su madre y no se dio cuenta de que RM estaba en el fondo. Me encontré con esta foto que le tomé a mi mamá en un paseo en bote y cuando acerqué la imagen comencé a llorar y gritar de felicidad. Era Kim Nam Joon justo detrás de mi mamá. Siento que las chicas luego no se dan cuenta de lo que está pasando a su alrededor, como que están más metidas en la plática. ¿O tú qué opinas? Nosotros los hombres somos como más bobos de andar ahí viendo todo. Seguramente fue por eso. En ese momento RM también estaba de vacaciones en Europa. Cuando la foto se tomó originalmente en 2019, Tete Steer no reaccionó a RM ya que aún no era fanática. No era fanático en este momento y no tenía idea de quiénes eran esas personas. Nunca había revisado la foto hasta hoy y estoy perdiendo la cabeza por completo. No lo podía creer, todavía no puedo. Estaba ahí con dos amigos y el paseo en barco se prolongó durante aproximadamente una hora y media.